Solamente dos sujetos lo pudieron realizar, hasta donde tengo entendido En la noche del día sábado 2, Alizán Muratov a lograr su victoria contundente contra Iván Matuchenko En la categoría de 115 kilos, logró una nueva faja, obteniendo dos Hasta donde se, solamente en esta compañía, lo obtuvo solamente Devon Arrat En este caso, vamos a hablar un poco más de esto, así que, comencemos Saludos, amantes de la lucha, abrazo y bienvenido nuevamente a otro video del canal Gracias por ver los videos, por la buena vibra y por, todavía, incrementando más los seguidores, de a poco En este caso, Alizán Muratov, uno de los sujetos de estos mutantes más versátiles que puede existir Campeón, abrazo izquierdo a 105 kilos Campeón, ahora a 115 kilos, igual a abrazo izquierdo Devon Arrat, en su momento, fue campeón con Octavio Aleván, obviamente Campeón es súper pesado y campeón es 115 kilos, categoría donde se aburrió y la abandonó Por lo cual le dejó su faja, o si no tuviera dos fajas, el mismo por voluntad propia Conversado con el Ginter, si la abandonó Pero, es bastante interesante, si analizamos que atletas pudieran lograr esto en este deporte, en esta empresa a nivel profesional Y vemos que casi ninguno puede hacerlo, porque ejemplo, pudieron hacerlo en 105 kilos y en 115, tal vez Pero se tendría que tener una versatilidad de bajar y subir peso Lo impresionante de Alizán Muratov, que él con sus 105 kilos Logró la victoria de 115 kilos Y Devon Arrat, si tuvo que hacer cortes de peso Porque en su momento, él no podía, claro, es más difícil porque es súper pesado No podía, o no tenía el nivel de tener los 105 kilos O él nunca pesaba volver los 105 kilos para competir en esta categoría Por eso estaba en 115 kilos, que es lo más cerca del, normalmente pesa 120 A peso pesado Nunca pudo lograr, y él me recuerdo que hizo un video, lo que sé que estaban por un, bastante perdido Él habló hace meses, había analizado el caso de Alizán De su posible victoria, o tener dos fajas Y si sería posible tener las tres fajas Ahora, ¿Devon Arrat puede conseguir las tres fajas? No, ¿por qué? Porque está Levanz Aquinas Billy, que es imposible Supongamos que le haya mejorado muchas cosas Sabemos que uno de los negativos de Devon Arrat es el peso También confirmado por Levanz Aquinas Billy, indicado que sí De Devon hubiera pesado por menos 135 kilos Hubiera sido más difícil, dicho por el propio Levanz Y en este caso, hacer el corte es sumamente complicado O sea que estamos hablando que Alizán Muratov podría convertirse en el único atleta de esta empresa En ser campeón en tres categorías distintas Como él no participa en brazo derecho Por X, Y o Z, que sería la categoría más complicada Porque está Levanz Aquinas Billy A Hermes Gasparini Está uno que otro, está Jerka Duret, etc Pero, vamos a analizar un poco que En 105 kilos, teóricamente Nadie le puede ganar a Alizán Muratov En 115 kilos, de repente es más competitivo Pero, hasta donde tengo entendido No recuerdo nombre Pero, yo sé que había hablado hace meses En Jim Terzi Que en la categoría 115 kilos No hay casi atletas De ese peso Dicho por él mismo Lo pueden ver en su canal Pero, en este caso Alizán Muratov Lo impresionante Es que No va a estar fácil Pero, él podría competir Contra lo súper pesado Porque, en el brazo izquierdo Es un poco No que sea fácil Pero, es un poco más factible O sea, no hay tanto dominio Como, en el brazo derecho Donde está Levanz Analizamos Artyom Es uno de mis favoritos Pero, quizás Si le aplica la misma técnica Podría matarlo Vitaly Daletín Que partiría como favorito Ahora Eso lo van a colocar ustedes En la casilla de comentarios Y le está subiendo El mejor cara que te ofrece La información más interesante Era español Y también inglés Próximamente Ah, por cierto Las personas de Venezuela Gracias a Wilton Quintero Que es un atleta Que participa En este deporte El sábado 23 de noviembre Va a haber un evento En la California Caracas En una plaza No recuerdo exactamente En una plaza Si son atletas Se pueden inscribir Por tan solo 10 dólares Monta repartir 500 Le estoy haciendo publicidad Sin que ellos me paguen Pero bueno Así es promover el deporte Y en este caso Pueden ir al evento Creo que es gratis Pero pueden ir al evento A disfrutar A ver estos chicos Y así promover el deporte En Venezuela Posiblemente Estoy entusiasmando En ir Recuerda que estoy Recuperándome de salud Pero posiblemente Me gustaría ir Continuando En este caso Vamos al caso de Vitaly Coloca en la casilla de comentarios Vitaly Para ustedes Los que tienen más conocimiento Es más fuerte Es más dominante A la zurda O a la derecha Es más dominante A la derecha Pienso yo Ustedes Pueden colocar sus opiniones A la izquierda Alizán Murató ¿Tendría posibilidades De ganarle A Vitaly Aletín A la zurda Suponiendo que le gane Arteo Morosov Para mi opinión Sí O sea que estamos hablando Que este chico De un 80 Un 81 Podría ser el primer Atleta De la lucha de brazos En la empresa Esta de Jim Terzi De CoreSport Etc En tener Las tres fajas Y Si analizamos En profundidad Alguien Que pudiera Conquistar El mismo hito Es Improbable Porque normalmente Los sujetos Que están En súper pesados Son Bestias Mutadas Que pesan Más de 130 kilos Arteon Kurdecha Vitaly Matuchenko Que pesa Podría Participar En los Súper pesados Está en 115 kilos Pero la mayoría Son 130 kilos Y ninguno Podría bajar A 115 kilos O a 105 kilos Esta Bestia Supongamos Que suba Un poquito Suba Si es poderoso A ese peso Supongamos Que él quiera Subir Para hacer Masco Para competir Más en los Super pesados Si él quisiera Y pesara Vamos a exagerar Que pesara 10 kilos más Y si era el aumento Sería bastante Aterrador Recuerda Que el peso Es una ayuda Adicional Y podría Bajarlo O sea que Repito Estamos hablando De la posibilidad Que Alizam Muratop Sea el primer Atleta De la lucha De brazos En esta Empresa En conseguir Las tres fajas Analiza En cualquier atleta Ninguno Repito Puede bajar A 105 kilos Y 115 kilos Sería bastante complicado No me imagino A Vitaly Bajar a 115 kilos No me imagino A Kurdecha Bajar a 115 kilos No me imagino Ninguno Bajar a 115 kilos Y mucho menos A 105 kilos Está demostrando Que este chico Tiene un presente Brillante Y un futuro Mucho Más Brillante Ahora si quiero Lamentablemente Por X Y Z No lo hemos visto Abrazo derecho Si era interesante También Verlo Abrazo derecho Para ver Que podría Realizar Y ser competitivo También En estas categorías Ustedes que opinan De buena Raya Yo me acuerdo Que cuando habló Con respecto a esto Hace meses Si alguien Podría Conseguir Las tres fajas Me imagino Que pensó Analizamos la toa De buena Raya Si tuviera El mismo poder Abrazo izquierdo Podría lograrlo No digo que sería fácil Pero podría lograrlo Si lo tuviera Sabemos que No lo tiene Pero si lo tuviera La misma fuerza Abrazo derecho Sería competitivo Por maña Por experiencia Contra el izan A 105 kilos Igual a 115 kilos Y obviamente Más a Super pesado Pero Yo lo veo Como algo Muy Poco probable Pero Buena vibra Para el izan Moratón Buen chico Que un gallo Tapado Esperemos que Si lo logra Le dé más publicidad A estos chicos No solamente Todo sea Deni Simplico Sea Levan Sea John Y sea De Bonarrat Que se haga Crecer el deporte Bueno chicos De unos países Más pequeños Países competitivos Donde forman Grandes atletas Pero síguete al final Dale like Si te gustó Coloquen en la sección En los comentarios Que opinan Del izan Muratón Si lo puede Lograr o no Gracias a todos Babá y aplausos Para ustedes A la mejor comunidad De YouTube De la lucha Abrazo